Oigan, miren, hay una firma que cubría el marco, Johan Oldenbelt. Aquí creo que esto fue pintado por alguien famoso, tal vez sea valioso. Haremos que alguien la avalúe. Ustedes están locas, jamás oí hablar de él. No es como si hubiera sido pintada por Leonardo Código da Vinci. No, ahora es, jamás oí hablar de él. No es como si hubiera sido pintada por Leonardo Código da Vinci. Ahora esto es lo que hace valioso al arte. Uno, desnudos Dos, hologramas Tres, algo